Bienvenidos al ABC del Mundo Animal. Hoy hablaremos acerca del pez gato. La gran mayoría de los ejemplares comúnmente llamados peces gato, siluros o vagres pertenecen al orden de los siluriformes. Estos comprenden 33 familias, unos 400 géneros y más de 3.000 especies, 1.200 de las cuales viven en América, donde también se los llaman icuros. El pez gato ha evolucionado hasta lograr adaptarse a diversos entornos. Vive en hábitats que van desde arroyos de aguas rápidas hasta pantanos poco oxigenados. Son encontrados principalmente en entornos de agua dulce de todo tipo, con especies en todos los continentes, excepto en la Antártida. Dos familias, los aridos y los plotócidos, son principalmente marinas pero el resto viven en agua dulce. Los característicos tentáculos o barbillas del pez, que se extienden a cada lado de la mandíbula superior, en algunas especies, también de la mandíbula inferior, semejantes a los bigotes de un gato, explican el nombre de pez gato. Estos bigotes son llamados barbillones filamentosos, los cuales son esenciales para su subsistencia, ya que son órganos sensoriales que les permiten detectar el alimento que van a consumir. Las aletas dorsales y pectorales están provistas a menudo de espinas puntiagudas, que se utilizan como defensa y que pueden ocasionar heridas graves. Especies tales como los vagres de piedra o aragerdoni y el noturus, cuentan no solo con espinas pectorales, sino también con glándulas venenosas. Son capaces de utilizar la vejiga natatoria para producir sonidos y tienen un complejo conjunto de huesos que forman un aparato auditivo sensible. Su piel es sumamente dura y no tiene escamas. Algunos tienen placas superficiales que les funcionan como coraza para cuidarse de depredadores. Sus dientes son menudos y numerosos. Los peces gatos suelen ser de color apagado, aunque algunas de las especies de América del Norte presentan colores brillantes. El pez gato Cryptopterus minor es el único en su apariencia. Casi todo su cuerpo es transparente. Su estructura ósea y su sistema nervioso son fácilmente visibles y los órganos internos de estos peces están envueltos en un saco plateado reflectante. El tamaño es muy variado entre las distintas especies. La mayoría de las especies más pequeñas no miden más de 13 centímetros de largo, de hecho, algunos miden menos de 5 centímetros de largo. Por el otro lado, hay especies tales como el pez gato del Danubio, Silurus glanes, que alcanza una longitud de hasta 2 metros y un peso de hasta 180 kilogramos. Y el pez gato del Mekong, Pangasianodonjigas, que puede alcanzar los 3 metros y los 250 kilogramos. Respecto a su longevidad, el bagre puede vivir de 7 a 15 años. La dieta del pez gato se basa principalmente en insectos acuáticos, cangrejos de río, moluscos, crustáceos y peces más pequeños. Los más pequeños consumen invertebrados, pero los más grandes pueden comer peces. Contrariamente a la creencia popular, la carroña no es su alimento principal. A menudo se alimentan en la superficie o en aguas poco profundas, e incluso, en ocasiones donde la comida es abundante, como ser cerca de las presas, se congregan. Sin embargo, cabe destacar que, con tanta variedad, tan dispersos en el mundo y encontrándose en tan distintos entornos, los hábitos alimenticios son también muy variados. Así, por ejemplo, el bagre blanco, Ameiurus catus, se alimenta principalmente de peces. Los Ameiurus natalis son carroñeros. El Pylodictis alivaris a menudo se alimenta de otros bagres. Algunas especies como el Ancistrus cirrosus y el Hipostomus plecostomus se alimentan únicamente de algas o materia vegetal. El Ictalurus punctatus y el bagre azul Ictalurus furcatus se alimentan principalmente por la noche. El Pylodictis alivaris a menudo se alimentan únicamente de algas o materia vegetal. El Ictalurus El Ictalurus El Ictalurus Los hábitos de desove varían según la especie. Pero en general, el desove ocurre en ríos y arroyos en la primavera y a principios del verano, cuando el agua tiene mayor temperatura, pudiendo desovar también en lagos más grandes donde exista un hábitat adecuado. Una hembra puede poner de 2.000 a 21.000 huevos los cuales eclosionan entre el sexto y el décimo día, dependiendo de la temperatura del agua. El macho es el que elige el sitio de nidación, a menudo una caverna natural o un hoyo. Limpia el nido y protege los huevos y los alevines hasta que dejan el nido, teniendo una semana de vida. Algunos peces gato, como los Sinodontis multipunctata, tienen un muy inusual hábito de reproducción. Las parejas reproductoras se comen los huevos recientes de cíclidos y reemplazan los huevos comidos con sus propios huevos. No hay cuidado parental por parte de estos peces gatos. Dependen totalmente de los padres de alquiler o padres adoptivos. A la hora de adquirir un pez gato para tu acuario es fundamental conocer los hábitos. La mayoría de ellos necesitan troncos y otros accesorios para poder esconderse. Debemos recordar que estos peces pasan la mayoría del tiempo en el fondo del acuario. Si colocamos estructura fina como gravilla, se adaptarán mejor y se prevendrá que se lastimen. El agua debe permanecer limpia y con buena oxigenación. Para ello, el sistema de filtrado tiene que ser bueno si queremos asegurar su supervivencia. La alimentación del mismo. En muchas tiendas de acuariofilia podemos encontrar alimentos especialmente diseñados para peces gatos que están balanceados y son de gran utilidad para el mantenimiento del pez. Tener en cuenta el tamaño de tu pecera. Si tu pecera es pequeña, los más indicados son los calíctidos, ya que no suelen crecer demasiado, son bastante activos y permanecen en el fondo la mayor parte del tiempo. La mayoría de las especies de bagre de tamaño pequeño y mediano son compatibles en un tanque comunitario. En cambio, algunas especies más grandes pueden ser agresivas o depredadoras. Si, por el contrario, tienes un acuario de gran tamaño, los mejores son los plecostomos, porque son más grandes y de espectacular belleza, aunque nocturnos. Su mantenimiento es fácil y son compatibles con otros peces del acuario. Para aquellos que quieren tener tiburones en miniatura, se le recomienda la familia Pangasiidae. Su fenotipo característico les hace asemejarse a pequeños tiburones, por lo que ganarás en ornamentación. Eso sí, se requiere de una pecera voluminosa dado el gran tamaño que pueden alcanzar. Para aumentar el colorido de tu pecera puedes elegir a los de la familia Pseudopimelodidae. Destacan por sus rayas de color anaranjado y negro. Popularmente son llamados peces gatos abeja. Los principales depredadores del pez gato son los grandes peces, las aves, los reptiles, los mamíferos, por supuesto, los seres humanos. La mayoría de las especies de peces gato que están catalogadas dentro de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y UCN se encuentran bajo la categoría Preocupación Menor LC por sus siglas en inglés Less Concern. Sin embargo, hay casos como, nombrado anteriormente por su enorme tamaño, el Pangasianodon gigas. Se trata del pez de agua dulce más grande del mundo. Esta especie habita a lo largo del río Mekong al sureste de Asia y la salud de estos peces está relacionada de una forma inexplicable con la salud del río. Una gran cantidad de represas, ya sea en construcción o planificadas, amenazan la especie al bloquear el camino de migración natural del bagre. El repentino aumento en la construcción de represas hidroeléctricas en el Mekong podría causar la extinción de la especie. La especie se encuentra en la lista de la UCN como especie en peligro crítico. CR por sus siglas en inglés Critically Indanger. Si amas los perros y gatos tanto como nosotros, mantente conectado al canal los días domingo. Publicaremos nuevos videos acerca de animales salvajes e insectos todos los jueves. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros increíbles videos. Si has aprendido mucho con este video, regálanos un me gusta y compártelo.